Sí, me gusta que tú me informas, bueno, en los últimos días hemos visto que continúan las denuncias, ¿no? Hace pocos días estaba el tema de un par, tú dices que no hay plata, de una de las quedas de la comunidad, si nos podemos ver en redes sociales, la gente dice denuncias, 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 pero muchas no llegan al Ministerio Público, si no llegan, no avanzan, no se llama nadie, vamos a conversar con el profesor Jorge Chang, que es abogado, y también, no sé, estos temas, ¿no? Y el profesor Chang, usted como abogado, ¿quién puede decir de toda esta situación? La gente no le pregunta ni la obra, a lo que parece sí. Don Duma, es una realidad, realmente, que lastimosamente en Panamá los delitos contra la administración pública son pocas las personas, pues, que se ven bajo la certeza del castigo, sobre todo en estos casos muy puntuales que nos has comentado, por un lado el tema de las vías. Sí, vimos ahora el tema de la persona que estaba custodiando la viga, el seguridad, después vimos al otro que la estaba transportando, pero realmente lo que la población o la ciudadanía necesita o requiere son aquellas personas que tenían la responsabilidad de custodiar de forma efectiva y eficaz los bienes de la cosa pública como si fueran suyos. Porque realmente de eso es lo que trata precisamente los delitos contra la administración pública. Es decir, que yo tengo bajo mi custodia, bajo mi cuidado, mi deber de cuidado, esos bienes como si fueran los de mi propio bolsillo. Entonces, realmente lo que está sucediendo son dos casos paralelos. En este caso, por un lado, las vigas desaparecidas que fueron apareciendo paulatinamente y por el otro lado también tenemos el tema del IFARO, pues, según los señalamientos que se están realizando en este momento. Y que indica, por un lado, dice el director, pues, que están en bancarrota, de que no tienen los ingresos correspondientes o suficientes para hacerle frente a lo que son todas las actividades que realiza esta institución. Y por el otro lado tenemos el tema de los auxilios económicos que siguen siendo allí, están en el tapete. Algunas personas lo han devuelto, otros no, pero venga, venga, don Dumas, esas personas que lo devolvieron, cometieron un ilícito o no. Esta es la pregunta que se hace a la ciudadanía, no solamente devolver en el caso de los que lo han devuelto, sino que hay muchos que no han devuelto nada y que también, pues, pudieran haber estado dentro de lo que es un ilícito penal. Deben ser investigados y eso es lo que busca finalmente la ciudadanía. ¿Por qué no le dieron el auxilio económico a esa persona que no tiene ni para desayunar ni para comer? A eso es a lo que nos referimos. Es un tema realmente alarmante cuando le damos auxilio económico a personas que tenían los ingresos suficientes para sufragar sus estudios afuera en el extranjero perfectamente. Pero se le quita la oportunidad al hijo de la cocinera que no tiene ni para comer y menos para estudiar. Entonces eso es lo que está buscando la ciudadanía. Bueno, hay otros temas también, las perforadoras, las partidas. Bueno, cuando nos toca salir justo, pero la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Se habla mucho de quién debe investigar este caso, si es el Ministerio Público, ¿no? Pero, no sé, en la que hay mucho trabajo, se le tiene que investigar. Y yo digo, no sé, no sé, usted como abogado y que anda en estos ministerios, ¿qué piensa? Hay distintas formas de instaurar una denuncia o presentar una acción de investigación frente al Ministerio Público a denuncia de parco. O sea, una persona interesada presenta una denuncia por medio de querella penal. Es decir, una persona, aparte de la denuncia, la formaliza por medio de querella penal, por medio de un abogado o de oficio. O de oficio. O de oficio. Y ahí es donde yo hago eco de tus palabras, don Dumas, porque son el eco de las palabras de mucha gente. Vean acá, el Ministerio Público aquí está investigando. Se han presentado las denuncias, no. Se han presentado querella, no. Bueno, de oficio, señores. Ante la noticia crimini. Escucharon una noticia crimini. Podemos abrir una carpeta, un expediente. Entiendo que eso es lo que están haciendo ahora ante la alarma que existe, ¿no? Entonces, finalmente, tenemos que investigar el delito. Si supuestamente hay delito, investigarlo. Porque todavía tenemos que entender que están bajo el estado de inocencia. Habrá que ver qué dicen las investigaciones. Pero eso es lo que quiere la ciudadanía. Que se investigue para ver si realmente ocurrió o no ocurrió un delito. Pesor, ya viene el nuevo jefe del Ministerio Público, un nuevo computador de la legislación. Ustedes como abogados, ¿cómo ven esto, no? ¿Podría cambiar las cosas, no sé? Siempre hay que verlo de forma positiva, don Duma. Es mejor ver el vaso medio lleno que medio vacío. Hay muchas cosas que corregir en el Ministerio Público. Muchas. Hay fiscales muy buenos. Hay fiscales extremadamente malos, como en todo. Pero realmente hay que depurar la institución. Eso es lo que se busca. Ojalá el nuevo procurador de la nación logre apretar donde hay que apretar de una vez por todas. Logre descartar lo que habrá que descartar y promover a quienes habrán que promover. Y lógicamente siempre esperando tener los mejores derroteros para el nuevo procurador de la nación recién asignado. Recientemente tendrá una tarea incomiable, muy difícil. No será fácil, pero esperemos que se pueda enrumbar este ministerio público que tanto lo requiere la sociedad y que busca finalmente que se consigan los resultados. Sí, porque ¿qué pasa, por lo menos, si, si, un ejemplo, un ejemplo. Si llega el nuevo procurador Ibarre, todo el Ministerio Público, gente nueva. ¿Qué pasa a nivel de la propia justicia con los casos que se están llevando a cabo en estos momentos? Sí, no se trata de llegar con una escoba y barrer a todos, porque no todos son malos. Ojo con eso, no podemos entrar en sesgos, ni pensar que toda la institución es malo. Hay una parte que sí funciona, hay fiscales muy objetivos, hay fiscales que hacen su trabajo. Igual hay fiscales que son muy malos, hay de todo. Pero realmente lo que hay que hacer es un periodo de transición, ir haciendo las adecuaciones paulatinas, poco a poco, sin estremecer los cimientos de las instituciones. Inmediatamente debemos entender que son instituciones que, por su peso, por todo lo que llevan no es fácil y tampoco es llegar y votar a todo el mundo y después entonces dónde queda la experiencia, la expertise, que también es importante, es hacer un balance, es tratar de entender los frenos y contrapesos que son necesarios a aplicar, sobre todo desde el punto de vista administrativo, y por ahí entonces ir ajustando y apretando paulatinamente. Así que yo considero que va a tener un periodo de transición, van a venir algunos meses en donde se van a hacer algunos diagnósticos, habrá que ver qué fiscalía está funcionando, cómo están funcionando, si se están preservando las garantías, si se están preservando los derechos fundamentales, lógicamente, y a partir de ahí entonces ir haciendo una reestructuración que va a ir de menos a más paulatinamente, y tratar entonces de identificar en ese proceso y en ese diagnóstico de saber quiénes funcionan, quiénes no funcionan, quiénes tienen que dar a un lado o a un costado de la institución, a quiénes habrá que promover, a quiénes figuras nuevas habrá que buscar, para que entonces las cosas comiencen a obtener los resultados que está esperando la ciudadanía, que es finalmente quien tiene la percepción de que de alguna u otra manera no se está realizando las investigaciones correspondientes. Doctor, usted dijo algo interesante, lo que me queda aquí en mente, la percepción. ¿Usted no cree que si comienza por lo menos a llamar, claro, respetando el tenido proceso de la garantía, empieza a llamar a los ministerios públicos, se activa, ¿Usted no cree que esto sería como bajar un tanto la presión que siente la gente porque se haga justicia? Lo que pasa a veces, don Duma, es que aquí hay problemas tan disímiles dentro de la investigación que a veces tenemos una persona, cuatro personas, tres iguanas, lo agarraron y dos perros y finalmente uno lo ve inmediatamente en aprehensión y tenemos otras personas, en este caso los delitos de cuello blanco, como son denominados, donde no vemos a nadie tras la reja o con la certeza del castigo. Entonces la gente tiene una percepción de la justicia que si me robo una gallina, inmediatamente voy preso. Si agarro una iguana, al día siguiente estoy preso, pero si me agarro un poco de millones de dólares, entonces al fin y al cabo pareciera que me río de la justicia. Y eso da una percepción que no es buena para la ciudadanía, porque lógicamente se le envía un mensaje incorrecto. Entonces lo que busca la ciudadanía finalmente es que se cumpla con los procesos, se cumpla con los derechos correspondientes, pero finalmente también que se le dé una seguridad de que se robaron 600 vigas, paguen realmente los que tengan que pagar, los que tenían el deber de cuidado, quienes tomaron dinero que no correspondía por medio de un programa, en este caso como lo de los auxilios económicos. Entonces no solamente devuelvan, sino que también se les aplique alguna investigación penal, si es lo que cabe, luego de los análisis correspondientes y de la persona que se agarre un millón, dos millones, una licitación pública que no ha sido transparente, entonces que también pague. Como pagor de la dañina y de la iguana, también que pague la persona que se roba miles de dólares. Bueno, compañero, muchas gracias, como siempre al profesor Jorge Chan, conversando con nosotros aquí en Dumas y Farmas. Gracias, profesor. Un amable. Saludos, Dumas. Se le quiere. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.